2018 será un gran año, no me queda duda. Bueno, sí, será un gran año, pero para los apostadores. Primero por el Mundial de Fútbol. Más allá de cómo quede nuestra selección, ¿a quién le van? Alemania, España, Francia, Brasil. Acuérdense que Italia no va y que Argentina estuvo a dos de ser eliminado. Esta es la primera. Ahora la segunda. Pan, Pri, Frente, Morena. Esta también está interesante. Sobre todo porque ya hay quienes apuestan a que Mid hará la chica y se llevará el triunfo. Otros, que ya López Obrador agarró las mañas de tanta competencia y que ahora sí se la llevará. Aunque con tropiezos como el de la amnistía sin duda perdió paso. El Bronco destaca, pero en otra carrera. Y los del Frente, que para mi gusto acabarán en Pan y PRD, todavía no tienen jinete, pero darán batalla. En el fútbol, como cada cuatro años, esperamos siquiera pasar a la segunda ronda. Si llegamos a octavos, la verdad estamos hechos. Pero para la otra, la de julio, la verdad, ahí sí espero, como dijeran los cronistas, que gane el mejor.